Hoy inició la feria de tecnología más importante del mundo, CES 2017, en su 50 aniversario, y fue sorprendente ver en diversas categorías cómo se incorpora la realidad virtual a los dispositivos móviles. Las principales marcas han desarrollado un conjunto de dispositivos que se vinculan, que se conectan a las tabletas y los celulares. La evolución de los televisores, Samsung lanza una nueva generación de televisores cuánticos con pantalla curva, alta resolución, la evolución de los drones, toda la aplicación y uso de la robótica. La robótica ya forma parte de la realidad para el cuidado, por ejemplo, de bebé, para limpiar en aeropuertos, para uso de seguridad. Los drones, drones sumergibles, drones que también brindan servicios de seguridad, son algunos de los renglones en donde hemos visto importantes lanzamientos. En este que es el primer día de cuatro, aquí en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde miles de personas, estamos hablando de próximo a 200 mil personas, estarán haciendo recorrido por más de 250 mil metros cuadrados de feria, que combina el Centro de Convenciones de Las Vegas junto a los más importantes hoteles, para poder ver la evolución de la tecnología en el presente, la frontera de la tecnología la vamos a estar viendo en cada una de las transmisiones que vamos a compartir con ustedes. Es importante también destacar todo el desarrollo de los vehículos autónomos. La empresa Tesla Motor aquí mostró su vehículo autónomo. Esto significa que se conduce solo y que trabaja con baterías, no utiliza el tradicional mecanismo de combustión. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, de hacer algunas preguntas de su funcionamiento, y esto no es que se va a lanzar, no es que se presentó, es que es funcional, que ya hay miles de estos vehículos autónomos aquí en los Estados Unidos, y que próximamente, en muy poco tiempo, esperamos que puedan verse en la realidad dominicana, y vamos a estar destacando como de costumbre, cómo aplicamos este tipo de tecnología para la eficiencia y la productividad, tanto en nuestro país como en nuestra cotidianidad personal. Le vamos a mantener al tanto de todas las evoluciones en lo que concluye esta feria, esta semana y la próxima semana estaremos destacando nuevos productos, nuevos lanzamientos que vamos a analizar para ustedes como una entrega exclusiva para Telenoticias, emisión estelar de Tecnoclip desde Las Vegas, Nevada. Pueden ampliar todas estas informaciones a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison, para que vean videos y una transmisión al minuto de esta importante feria tecnológica en Las Vegas. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.